Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado, ángel adorado, perdón, dame tu perro, jamás habrá quien separe, amor, de tu amor el mío, por qué, si adorarte ansío, y es que el amor mío, vine tu perro, si sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres con yo, mi única ilusión, mi única ilusión, me encanta mis angustias, un poco de amor, que es todo lo que encía, que es todo lo que encía, mi pobre corazón. Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres con yo, mi única ilusión, mi única ilusión, me encanta mis angustias, un poco de amor, que es todo lo que encía, que es todo lo que encía, mi pobre corazón.